Este día vamos a hablar con los representantes del Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo, el STOL. Están con nosotros Xiomara Conde, ella es Secretaria General de este Sindicato, está también con nosotros Luis Alarcón, que es Secretario de Organización, y también está Jonathan Interiano, Secretario de la Juventud. Ellos están con nosotros para tratar algunos aspectos interesantes sobre la vida laboral del Congreso de la República, específicamente el trabajo de ellos como sindicato, y algunos otros asuntos relacionados con el Congreso de la República. También está con nosotros Patricia Gómez, como siempre, y vamos a comenzar de inmediato. Bienvenidos al programa Jóvenes, ¿qué los trae por acá? Bueno, primero que todo, gracias por lo de Jóvenes. Buenos días, realmente para todos es un privilegio estar compartiendo con Bayron Barrera, no lo puedo negar, un amigo de muchísimos años. Y poder tratar un tema que en Guatemala cada vez está siendo más defenestado, diría yo, porque el sindicalismo ha venido siendo objeto de una serie de estigmatizaciones por parte de sectores que obviamente no les conviene, que la figura sindical se vaya expandiendo en el país, obviamente los sindicatos no son angelitos, no están conformados por angelitos, ha habido de uno y de otro lado. Ahora, recordemos que el sindicalismo ha tenido en la vida de Guatemala un papel muy importante, no sólo en la defensa de los derechos y de los intereses de los trabajadores organizados, sino también en la defensa de los derechos y los intereses, las aspiraciones de todo el pueblo de Guatemala. Así es, bueno. Lo que sucede es que el sindicato no es un club de amigos, el sindicato es una organización de naturaleza o por naturaleza beligerante. Y ocupar un espacio de esa forma en Guatemala, un país tan conservador, y un país tan metido en intereses particulares que nosotros conocemos, es muy difícil. Anteriormente, vos recordarás de la represión que hubo contra los sindicatos de la empresa privada, emblemáticos de algunos que todavía están en la memoria de todos nosotros. Posterior a la emisión de la nueva Constitución de la República, se habilita el espacio para el sindicalismo en las organizaciones del Estado, que antes era muy reprimido. Hablar de un sindicato en un ministerio o en una organización pública era casi, en primer lugar, ganar ese destino. Pero de ahí vos sabés que otras cosas se podían ganar en ese tiempo en el país. A partir de ahí empezamos a tener organizaciones sindicales en el Estado, en organizaciones del Estado, en el Congreso también. Y ocupamos un espacio que es muy diferente, y hago la connotación, al espacio anterior a esto. Porque ya nosotros tenemos habilitado un espacio constitucional incluso, para podernos organizar de forma libre en sindicatos. Entonces la represión no es tan física y tan violenta como fue en el pasado, pero sí es una represión institucional que está encabezada siempre, y lo tengo que decir, por el sector privado. Que cuando ve el auge que el sector del Estado, el sector oficial, va atendiendo, en cuanto a los sindicatos, prende sus luces de alarma y dice, no permitamos que esto se venga para acá otra vez. De esa cuenta, han habido intentos de borrar memoria histórica en la vida laboral de Guatemala en estos últimos años. ¿Qué sé yo? Vos te recordarás de que hubo un sindicato, sí, del sector privado, en casa, que se opuso a que el primero de mayo y el 20 de octubre dejaran de ser fechas conmemorativas, y que pasaban al calendario de fechas turísticas donde hubiera un azueto en los fines de semana. ¿Eso qué hacía? Borrar de la memoria histórica la conmemoración de dos fechas emblemáticas. El primero de mayo y el 20 de octubre. También puedo mencionarte, como paragonal en eso que estoy diciendo, la intención de borrar la palabra trabajador del lenguaje laboral de Guatemala. Hoy el sector privado te habla de colaboradores. Realmente en Guatemala hay un código de trabajo, no hay un código de colaboración. Y las leyes son leyes de trabajo. Por ende, nosotros somos trabajadores. Y nos oponemos a ser llamados como cualquier otra cosa. Colaboradores menos. ¿Por qué digo eso? Porque también en el Estado se empieza a reproducir como un cliché esta práctica. Esas son, para citarte Bayron, dos de las cosas en las cuales nosotros como sindicatos hemos tenido que ir asumiendo y enfrentando como grandes retos. ¿Y el sindicato del Congreso de la República, cómo se comporta frente al movimiento sindical en general o actúa como todos los sindicatos que están en el Congreso, pero ahí se queda? ¿Cuál es la historia, la vida, la actividad del sindicato de trabajadores del organismo legislativo? El STOL inició en el año 2005. Tenemos hoy por hoy más de 450 afiliados. Queremos hacer la diferencia. Cuenta, de hecho, nosotros formamos parte de una organización internacional que se dedica a defender los servicios públicos. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Dentro del Congreso nosotros queremos hacer la diferencia y somos un sindicato que no pide la ayuda que está establecida en Pacto Colectivo. Nosotros nos manejamos con nuestros propios fondos. Y hoy por hoy damos beneficios a los afiliados como muchos sindicatos no lo hacen. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos hacer esa diferencia de la que está hablando Luis, que la gente vuelva a creer en los sindicatos. Porque hoy por hoy, no solo en Guatemala, en muchos países la gente ya no cree en los sindicatos. Entonces nosotros no pedimos plaza, nosotros nos mantenemos con nuestros propios fondos. Y esa es la diferencia que queremos plasmar y que muchos sindicatos lo hagan para que la gente y que el sindicalismo no se muera. No solo en Guatemala, en muchos países. Bueno, es cierto que en los países latinoamericanos, en la mayoría de países, el sindicalismo como tal pasó a un segundo plano. Pero las calles han sido tomadas por la gente. Es decir, los movimientos sociales han crecido. En otros países de América Latina, como Colombia, por ejemplo, donde las movilizaciones que se hicieron en los meses pasados fueron movilizaciones de miles de personas. Lo mismo en Bolivia. Las confederaciones de trabajadores, junto con el movimiento social, han tenido un rol muy importante en los cambios políticos que se están dando. Por ejemplo, en Chile también. De manera pues que podría ser que eventualmente en Guatemala el movimiento social, en una reacción próxima, supere al sindicalismo como tal. Podría suceder esto, ¿no? Nosotros quisiéramos que el pueblo reaccionara. No importa si supere al sindicalismo. Realmente debería de respetar el pueblo. Nosotros estuvimos en una manifestación oponiéndonos a toda la corrupción del gobierno y nos quitaron ocho días sin goce de salario el Congreso a cuatro compañeros, o sea, diciendo que no teníamos que haber participado en esa manifestación cuando lo hicimos con un permiso sindical. Entonces, creemos que el pueblo debería de respetar. Sí. Sí, porque anteriormente los sindicatos encabezaban las movilizaciones sociales. Hoy ya no. No, pero en muchos países las movilizaciones sociales continuaron y se fortalecieron aún a veces sin la presencia de los sindicatos. Porque no sé lo que ha sucedido con exactitud. Posiblemente la represión que hubo, la desaparición de muchos dirigentes sindicales provocó que... El miedo. El miedo y la falta de interés. Es decir, que la gente prefiera a la comodidad, a la resistencia, a la lucha, a la defensa de sus derechos, de sus intereses. Pero síguenos contando del sindicato. Y muchos sindicatos que se prestan y piden plazas. Entonces, les dan plazas y se quedan callados y ya nadie hace nada contra la corrupción de cualquier institución de gobierno. Y eso es lo que nos tiene hoy por hoy como estamos. ¿Por qué la gente prefiere que un sindicato pelee un aumento de 300 quetzales? Pero que no diga nada de todo lo que están haciendo. Por ejemplo, el alza en la canasta básica, el combustible, todo eso. Estamos callados. Nadie dice nada. Pero si un sindicato pelea porque le dio un aumento de 300 quetzales, no le importa. Que le den plazas, que le den plazas a los hijos, a los familiares. Eso es lo que tienen hoy por hoy a todas las instituciones de gobierno. Porque ya no hay... Es raro el sindicato que realmente no se preste a pedir plazas. Porque quiere complacer a los mismos afiliados. A veces los mismos afiliados son los que quieren plazas para la familia. Y entonces, ¿pero qué pasa? Si nos prestamos a eso, vamos a hacerle mal en peor. En Chile, lo que usted decía, ahí hubo una gran manifestación. Yo estuve en ese entonces. Ellos no estaban peleando porque le subieron no sé cuánto a los buses. Ellos estaban peleando porque el dinero lo pasaron a asociaciones de fondos de pensión. Y eso ya va a pasar aquí en Guatemala con el Ix. Quieren tocar el Ix. Ahí están las jubilaciones de mucha gente. No de nosotros que somos del Estado. Porque nosotros peleamos por el Ix. Hemos puesto mantas defendiendo la USAC. Hemos puesto mantas defendiendo los derechos humanos. El Ix, por ejemplo. Hicimos una manta en el año 2020 donde dicen los fondos del Ix no se tocan porque no hemos visto que se va a robar ese dinero. Y dentro de unos años no va a haber dinero para las jubilaciones de todas las personas. Pero nadie lo ve. Lo de la USAC, que nos iban a quitar ese derecho, lo venimos diciendo desde hace más de cuatro años. Y nadie nos puso atención. Hoy estamos hablando del Ix y nadie nos pone atención. Y dentro de unos años va a pasar que nuestro dinero de jubilaciones del Estado y del Ix ya no va a estar. Pero nadie se pone a pensar en eso. Yo tengo dos preguntas, pero Mayron, antes de que petamos esa idea del hilo que lleva aquí Semara. ¿Cuántos, la primera es, cuántos sindicatos hay en el Congreso? Y la segunda es, ustedes son un sindicato relativamente joven. Nacieron en el 2005. ¿Cómo han afrontado durante todo este tiempo toda esta presión que viene? Porque según lo que entiendo fue del mismo Congreso que vino esta presión cuando ustedes denunciaron tanto lo de la Universidad de San Carlos como lo del Ix. Sí, habemos cuatro sindicatos dentro del Congreso. ¿No es eso? ¿Usted quiere abordar el tema? Pues sí, somos cuatro sindicatos. El mayoritario que está en los 500 y algo de afiliados. Nosotros que somos el segundo, que estamos en 400 y algo de afiliados. Es mínima la diferencia numérica que hay. Hay un sindicato que es el tercero que tiene como 80 afiliados y uno que verdaderamente se sostiene porque tiene dos afiliados arriba de lo que pide la ley, ellos tienen 22 afiliados. Esto, digamos que es la existencia de sindicatos en el Congreso. Entonces, sin embargo, nosotros llevamos una línea sindical muy diferente a los otros tres. Porque nosotros hemos querido incursionar en el tema nacional. A nosotros nos preocupa, como bien dice el señor Marat, que una serie de situaciones que están pasando y que con vos vais no sabemos exactamente de dónde vienen. O sea, las conquistas de la Revolución de octubre precisamente son las que en este momento están tratando de anular. Y esto es un seguimiento que se ha dado desde octubre del 44 para acá. No es gratis. Todo eso nosotros lo empezamos a denunciar desde el 2018 en el Congreso. Y desde el Congreso ya explicábamos que hubo una manda. Que sabemos nosotros que fue la SAAS la que la mandó a quitar. Con la consiguiente persecución laboral. Porque posterior a que esa manda la pusimos y la quitaron, empieza un proceso de destitución en contra de la Secretaría General del Congreso. Por razones puramente espurias. O sea, ese tipo de cosas son, como para responder su pregunta, las que nosotros hemos tenido que afrontar internamente y que estamos dispuestos a seguir afrontando. Por una razón. Porque lo que decía Bayerón, con relación a los demás países en Guatemala, es lo que acabaron. No es que estén acabando, acabaron. Cuando nosotros nos convocaban, siendo estudiantes de la escuela normal, nos convocaba la AEU, ahí estábamos. Pero era una AEU respetable y respetada. Hoy por hoy, vemos lo que está pasando en la Universidad de San Carlos. Que nos da pena, que nos da tristeza. Aunque no tengamos una relación directa con la Osaka. Pero nosotros pensar que Guatemala va a dejar de tener una universidad autónoma, histórica y de tanta trayectoria, simple y sencillamente porque ya fue cooptada por los mafias, nos asusta. Pero esto nosotros no lo dijimos ahorita. Ahí tenés, he entregado unas fotografías de mantas que nosotros colocamos en el 2018. Hay unas mantas, aquí solo les voy a mostrar un poco. Dice, esta está colocada en el parqueo del Congreso de la República. No sé si se pueden enfocar. Dice el señor presidente Alejandro Yamatey, señores diputados, los fondos del Ix no se tocan atentamente a los trabajadores de Guatemala. Y hay otra que está colocada al frente del edificio del Congreso que dice, somos trabajadores no cómplices. Y hay otra que dice, no a la privatización de la Osaka, que es lo que estaba diciendo Luis. Vamos a seguir conversando sobre los temas laborales del Congreso de la República. Ya decíamos que ellos pertenecen, son dirigentes del sindicato de trabajadores del organismo legislativo. Y bueno, pues quisiéramos seguir conversando sobre esto. Díganos, ustedes tienen algunos programas de capacitación, de educación entre sus afiliados o hacia todos los trabajadores en general del Congreso. Sí, nosotros afortunadamente hace cuatro años iniciamos con un programa de capacitación en convenio y colaboración con la Universidad de Galileo. Hicimos toda la gestión para que la universidad pudiese llevar el programa de licenciatura de administración pública de modalidad general, de modalidad ejecutiva y en la modalidad de maestría. Bien, afortunadamente pues esto fue abierto para todos los trabajadores del Congreso sin ser parte de la organización sindical, porque al final de cuentas nuestro objetivo es que los trabajadores del Congreso se profesionalicen y de esa forma poder llegar con, en este caso, el patrón y decirle, bueno, señores, acá hay 100 profesionales que fuéramos que regresaron de este programa a los cuales usted, por ley, tiene que promover y aprovechar ese talento humano que tiene acá promovido por el STOL. Afortunadamente, estas 100 personas pues ya ostentan una licenciatura en administración pública o bien una maestría en administración pública gracias a ese esfuerzo que nosotros como sindicato realizamos. Y acá espero y quiero hacer un hincapié, que las organizaciones sindicales a nivel nacional puedan copiar el modelo que nosotros utilizamos, porque al final de cuentas uno de los grandes retos como sindicatos a nivel nacional es tratar la manera de mermar todas esas acusaciones que hay en contra de nosotros como trabajadores sindicalizados, porque siempre tienen algo malo que decir. No nos enfocamos en lo bueno que podemos hacer. Si nosotros tomáramos el ejemplo y buscáramos la forma de profesionalizar a nuestros afiliados o no siendo parte de nuestros afiliados el bien de profesionalización para todos los trabajadores de las instituciones públicas, otra cosa sería la opinión fuese distinta. Eso quiero creer, pero es importante que nosotros como organizaciones sindicales hagamos esa lucha, tengamos esa lucha para nosotros mismos, porque al final de cuentas nos sirve como personas, es crecimiento personal y nosotros en eso sí nos hemos enfocado, nos hemos dado la tarea de hacer al 100%, que la persona, porque antes de ser trabajadores somos personas, las personas puedan desarrollarse con sus capacidades y dentro del ámbito laboral también profesionalizarse a lo que nosotros día a día llevamos en nuestra agenda, que es la agenda pública. Entonces una licenciatura de administración pública a nosotros nos cayó como anillo al dedo el programa. Entonces es importante, repito, que las organizaciones sindicales nos dediquemos también a profesionalizar a nuestras bases y de esta forma poder exponerle a la población y a la opinión pública que el sindicalismo en Guatemala tiende y tiene tinte de ser distinto a como ha venido siendo, porque las nuevas generaciones también tenemos buenas ideas y tenemos que hacerlo ver y de esta forma creo que es una forma noble y sobre todo plausible de hacer las cosas de una buena forma. Gracias. Hemos conocido el trabajo que ustedes están realizando acá en el país, a lo interno del organismo legislativo, pero ustedes también realizan trabajo a nivel internacional, forman parte de alguna instancia internacional. Sí, pertenecemos a la Internacional de Servicios Públicos, que es más de 30 millones de afiliados a nivel mundial y hoy por hoy, de acuerdo con lo que estaba hablando Jonathan, nos hacen capacitaciones, en el mes de diciembre, en noviembre estuvieron acá también y hablábamos de lo mismo, de lo que dice Jonathan es que en Honduras, en su Honduras, El Salvador y Guatemala y coincidimos en que la mala imagen que tienen los sindicatos, no solo es en Guatemala, por eso hablaba de que no solo era en Guatemala y que es necesario formar y en el caso de Jonathan, pues ellos dicen, la juventud es el futuro del país, no, en el caso de los trabajadores son el presente, ya están y son los que tienen que trabajar hoy por hoy, porque lo vemos como muy lejano y no es así, la juventud debería involucrarse más, nosotros, yo soy subcoordinadora a nivel de Guatemala, de la Internacional de Servicios Públicos, somos más de 7 sindicatos, más de 8 sindicatos a nivel de Guatemala, entonces sí queremos que se sumen más, pero haciendo la diferencia, o sea, como trabajadores nosotros tenemos que dar el ejemplo, yo le decía, podemos tener las mejores plataformas, lo mejor en sistemas, digamos, pero si nosotros como sindicatos o como sindicalistas, porque el sindicalismo no es malo, son los líderes sindicales los que han hecho una mala imagen, entonces si yo digo que el sindicalismo es diferente, pero yo no llego a trabajar, verdad, si hago las cosas diferentes, si me presto a cosas de corrupción, la gente va a ver eso, y entonces ¿dónde está la diferencia de la que estamos hablando? Entonces nosotros en el sindicato STOL queremos hacer la diferencia, yo les digo, hay que venir a trabajar, si para eso nos están pagando, porque a mí, yo no recibo un solo centavo del sindicato, a mí me paga el congreso, soy secretaria general, nosotros somos, como decía Luis, queremos ser casi que independientes, verdad, no pedimos nada al congreso, está establecido una ayuda de convivio, está establecido muchas cosas en el pacto colectivo que nosotros no utilizamos, que nos manejamos con nuestros propios fondos, yo creo que voy a sonar como que fuera de El Salvador, pero de veras el dinero alcanza cuando nadie se lo roba, y nosotros trabajamos con nuestros propios fondos, no le pedimos nada, las mantas, todo eso lo pagamos nosotros, o sea, nosotros no pedimos nada al congreso, las secretarias que tenemos las pagamos con nuestros propios fondos, y entonces de eso hablamos, de la diferencia, y en el tema del ámbito internacional, nosotros hemos visto que en la mayoría de países las cosas están pasando antes de, deberíamos de, venimos, y por eso abrimos los ojos de la gente hablando de la USAC, hablando de la privatización, de los fondos de pensiones que van a querer hacer acá, porque eso ya lo están haciendo en otros países que están más adelantados que nosotros, pero no lo miramos así, lo estamos dejando y lo estamos dejando, la gente no abre los ojos de lo que nos va a pasar, y no solo ya es tema de sindicatos, porque hay mucha gente ahora que no está sindicalizada, pero que tampoco le preocupa el futuro. Bueno, en Chile la privatización fue un fracaso, ¿verdad? El sistema de pensiones destruyó toda, digamos, la protección social que tenían los trabajadores en el marco de la seguridad social anteriormente del estado. Por supuesto. Ahora creo que hay un proceso de reivindicación, porque el sistema de pensionamiento… Porque eran las AFP, ellos hicieron esa campaña de no más AFP, ellos hicieron todo, se unieron los sindicatos para pelear en contra de esas asociaciones de fondos de pensión, pero ¿qué pasó? O sea, sí fue un fracaso, pero ¿qué pasó con el dinero? Se lo robaron. Sí, exactamente. O sea, es que mientras no podemos dejar que pase… Y los trabajadores que se vieron obligados a pensionarse, pues perdieron… Sí, pero la gente dice, fue un fracaso, sí, pero ¿qué vamos a hacer nosotros para no llegar a ese fracaso? Porque al final de cuentas el dinero se va a ir y les va a importar. Fue un fracaso, pero ya no tengo yo miedo. Y hace diputados de Guatemala que han ido a Chile en años anteriores a ver el sistema para ver si lo aplicaban aquí, pero afortunadamente en Chile por lo menos se demostró que ese sistema de pensionamiento… En El Salvador ahorita lo están quitando, tengo entendido yo que están luchando contra eso también porque es un fracaso, pero vuelvo al tema de que los jóvenes tienen que involucrarse, nosotros llevamos de salida, digamos, ¿verdad? Pero son los jóvenes los que deberían de luchar por todo eso, porque hoy y por hoy un joven con que le paguen en un call center 5.000 quetzales está hecho, ¿verdad? Pero están perdiendo todas las garantías laborales, no hay jubilación, ellos creen que van a ser eternos y nosotros estamos esperando a llegar al tiempo para jubilarnos e irnos, digamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me jubile no vaya a recibir eso, porque yo voy a depender de eso. Ahora, ¿y internamente ustedes cuál es la relación que tienen con los otros sindicatos? Internamente en el Congreso puntualmente la relación casi no existe. Y no existe porque se arroga el sindicato mayoritario una representatividad que verdaderamente no tiene. Si bien es cierto, se manda que ese sindicato mayoritario integra una instancia que se llama junta mixta. Esa pertenencia a la junta mixta hace que ellos incluso tomen decisiones que no les corresponde tomar, que hagan negociaciones que no les corresponde hacer. Y nosotros si nos llaman para decirnos que a cambio nos van a dar esto o nos van a dar el otro, nosotros no estamos. Porque hemos querido romper y, mejor dicho, hemos roto ese esquema. Hemos roto ese esquema. Nosotros no dicen, ¿y ustedes por qué dicen que son diferentes? Primero, porque nosotros somos subordinados al 100% de nuestra Asamblea General. No hay una sola cosa que nosotros hagamos que no cuente con la autorización de la Asamblea General. Segundo, porque tenemos una rotación en los mandos del sindicato, en la organización, en la estructura del sindicato. Te lo puedo decir, Jonathan. Jonathan llega como Secretario de la Juventud promovido por el trabajo que se hizo con la Universidad. En el Comité Ejecutivo habemos tres que somos egresados de la Universidad. Esa rotación hace que el sindicato se mantenga oxigenado, que no caiga en el vicio de un solo dirigente eterno. Bueno, pero en mi caso llevo varios, en mi caso llevo ya varios, pero no hay gente que quiera, de veras, la cabeza. Yo la he tirado, yo le digo a Jonathan, yo le digo a alguien que quiera, pero no hay quien quiera asumir esa responsabilidad porque tenemos que ser diferentes. O sea, si va a llegar alguien que se va a llegar a vender por plazas, entonces la gente dice no, es que no puedes. No puedes dejar eso así por así. Tienes que dejar a alguien. Por eso estamos capacitando y formando más líderes para que tomen el control, pero sabiendo que va a ser una persona que no se va a ir a vender. Yo, pues al final de cuentas, soy la Secretaria General y lo he dicho muchas veces, quien quiera ir en mi comité, yo le cedo el espacio, pero nadie quiere. Es bien difícil, es bien difícil que la gente quiera esa responsabilidad porque todavía cualquiera piensa, bueno, ¿y cuánto recibe el sindicato? Y voy a llegar y me van a aumentar y me van a dar plazas y no es así. ¿Y ante esto cómo ven ustedes el futuro del sindicalismo acá en Guatemala? Difícil, pero no imposible de lograr. Si realmente nosotros hiciéramos un esfuerzo los sindicatos en el cual hiciéramos el intento de reinventar el movimiento sindical en Guatemala, de ponerlos de cara a cuáles son nuestras amenazas y cuáles son nuestras debilidades, reconocerlas como tales, hacer un mea culpa si fuera necesario, ¿ya? Y poder entonces hacer una nueva agenda sindical, un trabajo que no nos va a costar dos meses, un trabajo que nos va a hacer por lo menos de un año para ponernos de acuerdo, pero que vale la pena. Y es que los sindicatos realmente deberíamos de ver que aquí hay algo que nadie ha visto más allá o a un futuro, es que muchas instituciones de gobierno ya no tienen trabajadores permanentes, solo por contrato, pero es ahí donde está la corrupción, porque yo como permanente yo no le doy dinero a nadie, pero un contrato la mayoría sabemos que en cualquier institución o dan la mitad o una parte de su salario, por eso es que ya ninguna institución quiere y los sindicatos no hemos visto eso. Nosotros sí, yo sigo peleando porque hayan más 011, de hecho somos de las pocas instituciones que tienen 1300 empleados permanentes, y la gente en la calle pensará, ah, porque quieren permanecer o porque quieren... No, la corrupción está en los contratos, porque qué bueno que fueran sacando gente pero ya no contrataran más o contrataran las mismas que hacen falta, pero nosotros ya casi vamos a llegar las mismas de 022 con 011. Entonces, ¿trabaja usted en qué parte del Congreso? En la Subdirección Administrativa Técnica, que tiene que ver todo el tema de remodelaciones. ¿Y Luis? Yo soy asistente de la Diputada. De igual forma yo soy asistente de la Diputada. Ah, correcto. Yo estoy en mantenimiento y todos los edificios, entonces yo estoy en el área administrativa del Congreso. Y tengo 11 años de estar ahí, y en el Congreso 22 años de cumplir el Congreso. ¿Cuántos empleados tiene en este momento el Congreso? Permanentes alrededor de 1300, 022, yo creo que son como 900, y 029 no tenemos el dato exacto porque eso sí no lo pedimos, pero serán 150, o sea, más de 2000 empleados. 250, por ahí en el 200. 2000. 2200. Bueno, pues muchas gracias por haber venido al programa para informarnos un poco de su trabajo, siempre son bienvenidos por acá. Muchas gracias. Y suerte en el movimiento sindical, suerte en el sindicato. Seguimos con Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. Estamos hablando sobre la problemática de niñez y adolescencia. Hemos venido hablando del tema, pero quisiéramos ahora ser un poco más específicos en cuanto a los datos. Digamos, porque siento que a veces la opinión pública no tiene tan claro el problema, ¿verdad? Veamos algunas cifras de embarazos tempranos con respecto a edades, ¿verdad? En regiones o departamentos donde la problemática es muy seria. Podemos analizar los datos del año 21 y lo que llevamos en este primer semestre del 22. Por historia, epidemiología, uno espera más o menos que haya entre 90 y 92 mil nacimientos de madres adolescentes. Eso es entre los 15 y los 19 años. Si asociamos mucho al tema de pobreza, falta de acceso a educación, falta también de educación integral en sexualidad, vamos a ver que no es casuístico que departamentos como Huehuetenango, como Alta Verapaz, como Quiche, como San Marcos, nos van a presentar los mayores índices de embarazo en adolescente. Huehuetenango tiene una población casi de 1.4 millones de personas. Vamos a Alta Verapaz y también, ¿verdad?, tiene 1.3 millones de personas. Entonces, esto tiene que ver en el tema de las cifras. Huehuetenango y Alta Verapaz se parecen bastante en el marco de los embarazos en adolescentes y en los casos de la violencia sexual, que son embarazos en niñas entre 10 y 14 años. Un dato curioso es que, por ejemplo, Alta Verapaz tiene el mejor sistema de seguimiento de cada uno de los casos de violencia sexual, pero en su estructura, el Ministerio de Salud tiene una psicóloga por cada distrito. Entonces, eso hace que lleven una mejor información sobre los embarazos en niñas y que puedan ofertar a las niñas atención psicológica. Realmente, a veces solo vemos, bueno, que no se nos muere en el pacto, que esté nutrida, que lleve control prenatal, pero el tema de la atención psicológica es importante. Tenemos suicidio en adolescentes por embarazo, en Alta Verapaz y en Quiche, donde más existen. Entonces, Alta Verapaz tiene una psicóloga por distrito y tiene como un sistema de información muy bueno. Ellos siguen los casos. El tema de justicia siempre se nos queda como en deuda, ¿verdad? Porque llegamos hasta la denuncia, la orden de captura y después ya no hay nada. Los casos que hemos seguido es porque hemos puesto una abogada o ha habido presión para poder seguir. En Huevo Tenango, ustedes van a encontrar bastantes casos también de embarazo en adolescentes, embarazo en niñas, allí hay menos denuncia. Porque todavía la comunidad se reúne y por el derecho consuetudinario deciden. Y a veces deciden, bueno, usted que es el violador del padrastro, usted va a mantener a la niña y al bebé. Y ahí está. Esa es como la resolución en la parte práctica que a veces hacen las comunidades. Además, Huevo Tenango solo tiene tres psicólogos para 34 municipios. Entonces, si va bien y tiene casos igual Alta Verapaz. Estamos hablando que ahorita ya hay 140 niñas en Huevo Tenango embarazadas entre 10 y 14 años. Y la población vive muy distante. Hablamos para ir a Varillas, hay que ir en bus. De Huevo Tenango a Varillas son más o menos siete horas de camino. Y como no viven en Varillas, sino hay que irse a las comunidades, caminar y demás. Allí las niñas no tienen mucho acceso a atención psicológica. Les diría que tienen poco acceso a servicios de salud. Con el tema del COVID empezamos a ver partos atendidos en la comunidad por comadronas. Y ustedes se imaginan a una niña pequeña a 10, 11, 12 años. Realmente es traumático el tema de la atención del parto domiciliario. Algo que menciona usted, Mirna, me llamó la atención. Suicidios por embarazo. ¿Tienen ustedes esas cifras? Hay un estudio que hizo Flaxo que se llama la muerte silenciosa. Ellas estudiaron los suicidios relacionados con el tema del embarazo. El estudio es, si recuerdo bien, del 2018 y 2019. Nosotras el año pasado hubo cinco muertes maternas por suicidio. Una la conocemos muy bien en Alcavera Paz. Niña de 14 años que los papás se la dan, como suelen hacerlo, a una familia, a quien va a ser su pareja. Viene él y la regresa porque dice que ese embarazo no es de él y la regresa a la familia, a su familia. Se reúne en la comunidad y dice, bueno, vamos a decidir qué hacemos con la niña. En ese ínterim la niña toma FOTOXIN porque toman la pastilla de la muerte y llaman el FOTOXIN que vale, ahora debe ser más caro. Antes valía 1.50 para curar maíz y frijol. Me imagino que debe haber subido ahora el precio. Pero con eso la niña se suicidó. Les hablo del año pasado. Niña de 14, de 15, de 18, Alcavera Paz, Tiché, tuvimos un caso en San Marcos. O sea, imagínense la desesperación y realmente no encontrar respuesta ni en la familia, ni en las autoridades, ni en la iglesia que toman la decisión de suicidarse. Cuando uno toma FOTOXIN o ese tipo de plaguicidas, realmente el sistema del hospital tiene poco que hacer. Porque es un plaguicida que invade totalmente el sistema nervioso. Muertes como muy dolorosas, muy lentas y con las cuales usted médicamente no puede hacer mal. ¿Cómo repercute la desnutrición en estos temas de los embarazos en niñas? En el tema de la desnutrición, decimos 50% de los niños menores de 5 años están desnutridos crónicos. Eso significa que ni van a alcanzar la talla que tendrían y su desarrollo intelectual y cognitivo se va a ver fuertemente afectado. Si ustedes se acuerdan, en la escuela hay niños en primero grado que nunca aprenden a leer, sino al maestras, pero no sé qué le pasa, no aprende a hacer la O. Eso es una, digamos que es secundario haber padecido desnutrición. Una vez que alguien llega a los 5 años y ha sido desnutrido, por muchas vitaminas que le demos, por mucha suplementación alimentaria, imposible recuperarlo. Hay una fuerte asociación entre el embarazo adolescente y el bajo peso al nacer. Y suena lógico, si hay violencia sexual, no es un embarazo deseado y no es un embarazo donde usted va a tomar prenatales, va a ir a sus controles, se va a alimentar mejor. De hecho, el nivel de pobreza en Guatemala, tenemos muchas mujeres embarazadas que son desnutridas. Cuando se les caen los dientes, cuando se les cae el pelo, porque en la naturaleza el bebé va a asumir de la madre todo lo que necesite. No importa si la dejas sin calcio, sin hierro y sin demás, para el cuerpo el bebé es lo primero. Y aún así, tenemos niños de bajo peso al nacer o niños que ya salen desnutridos. En los casos que nosotras hemos llevado, hemos visto como el bajo peso al nacer en menores de 14 años y en adolescentes siempre está presente. Bajo peso al nacer es un bebé que pesa menos de 4.5 libras. Él o ella va a tener 14 veces más posibilidades de morir antes de cumplir el año de vida. Ya viene como vulnerable desde el inicio. Hablemos un poco de la campaña, la gran campaña por la nutrición, que es como la apuesta que tiene ahorita el gobierno para reducir. Ustedes se van a dar cuenta que ve a la mujer desde que está embarazada. No ve a las adolescentes que ya deberían estar recibiendo suplementos y ser vacunadas antes del embarazo. Nosotras creemos que esa es como una deficiencia técnica en la campaña por la nutrición que debería corregirse. La muerte neonatal, o sea la muerte de los bebés menores de un mes en Guatemala es más grande que la muerte materna. Las mujeres durante el embarazo, parto o postparto. Allí si el sistema de información no es como tan confiable porque muchas veces los bebés nacen, mueren y los entierran en el patio de la casa. Muy asociado el tema de espaciamiento intergenésico. Mejor edad para estar una embarazada entre los 20 y los 35 años. Está digamos que todo el sistema fisiológico preparado. Antes de los 20, algunos problemas de estrechez de pelvis, o sea va a ser cesárea porque el bebé no va a poder pasar. Arriba de los 35 puede tenerse problemas con síndrome de Down, con algunas complicaciones congénitas. En Guatemala estamos entre los 10 y los 54. Usted ve muertes maternas de mujeres 50, 51 años que han tenido 14 hijos. Entonces, y si uno analizara la nutrición de esos 14 niños, porque están embarazadas y dejan de amamantar al primero, porque ya viene el segundo y embarazada usted no puede dar de mamá. Entonces, desde ahí empieza como el ciclo de la desnutrición. En nuestra opinión, mucha estrategia. Tenemos leyes para el tema de la seguridad alimentaria y nutricional. Está la CESAN, está el consejo del SINASAN y demás. Hay hasta un órgano de gobernanza donde participa sociedad civil, empresas y demás. Pero en realidad los resultados usted los mide en base de indicadores. Estamos casi 20 años trabajando en desnutrición, transferencias condicionadas, alimentación suplementaria. Y cuando usted mira entre el 2000 y el 2022, en vez de estar mejor, estamos igual o peor. Cierto que las condiciones de vida son desfavorables. Pero yo pienso que en política pública el gobierno tiene que realmente priorizar a los más vulnerables y trabajar por ellos. ¿Ustedes no creen que la casi parálisis del sistema educativo también contribuye? Porque yo veo a veces en las comunidades rurales que como la escuela está cerrada o el profesor llega una vez a la semana, por lo general solo a dejar tareas, no a trabajar toda la mañana. Entonces eso lo que produce es vagancia, digamos, deserción. Uno observa a los niños y las niñas en los terrenos, en los caminos vecinales, solos. Entonces, pienso que eso también es un espacio aprovechado para que las violaciones se den. Yo creo que no se invierte en educación como se debería. Porque un país que alcanza niveles de educación es una población que demanda, que sabe, que existe. Yo creo que de repente hay algunos intereses para que nuestro sistema educativo no camine. En el tema de COVID uno ve realmente cómo vamos a recuperar, si estábamos mal, cómo vamos a recuperar esos dos, tres años de pérdida en el marco del aprendizaje de niños y niñas. Nos dedicamos como a dar... ¿Se acuerdan del programa de refacción escolar? O sea, lo más significativo que el Ministerio de Educación puede presentar es sus juntas de padres de familia y cómo dio alimentación escolar cuatro o cinco veces al año. Y ese es su programa educativo. Porque en cuestión de medir, lectura, aprendizaje, comprensión y demás, no hay forma. Recuerdo que en Santo Domingo Xenacoc tenemos un observatorio y la compañera nos decía, miren, la mamá dice que tiene un solo teléfono y que es para sus dos niñas y que cómo hace ella para que reciban al mismo tiempo clases. La que menos aprendía, lo que decidió mejor, fue sacarla de la escuela. Porque la señora no le podía explicar. Entonces fue con la maestra y dijo, miren, voy a sacar a mi niña. Está bien, hijo, sáquela y la vuelva a poner cuando ya tengamos clases presenciales. Entonces bajo esas directrices tenemos un sistema educativo bastante deficiente. El año entrante entra una ley de alimentación escolar. Es la misma ley, pero ahora le agregaron alimentación para básicos y diversificados. Se va a tener al día seis quetzales por estudiante. Nosotras creemos que ya que van a tener fondos para dar alimentación a básicos y diversificados, valdría la pena el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, el tema de los alimentos que consumimos. Porque las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, todo eso aumenta conforme la dieta que tenemos. Entonces hacen la política y la ley, pero les falta operativizar técnicamente. Dicen, vamos a promover la economía local. Está bien, pero promovámonos en cosas nutritivas para los estudiantes y no las bolsitas, las galletas, el azúcar, que al final es un problema de malnutrición porque lo que nos va a dar es un montón de enfermedades crónicas que el país no va a poderle dar respuesta. Ni siquiera la mitad de las personas que padecen de diabetes no lo saben. Porque ni siquiera tenemos pruebas o tamizajes de glucosa, por ejemplo. Entonces la mitad padece y no lo sabe. No se cuida y luego son muertes prematuras. Si hay algunos países donde la permanencia del niño o de la niña en la escuela ha sido una solución no solo para el proceso educativo, sino también para combatir la nutrición porque el estudiante está todo el día en la escuela y tiene su almuerzo en la escuela. Incluso en materia educativa el mayor avance es que en las mañanas reciben su educación formal y en la tarde aprenden oficios. Es un sistema que tiene, bueno, en Costa Rica hay una escuela pública a ese nivel. Creo que en Venezuela es el sistema que existe. Entonces, pero aquí en Guatemala estamos muy atrasados en materia educativa. Y todo eso contribuye mucho a que se dé esta problemática de la que estamos hablando. Claro. ¿Verdad? Desnutrición, bueno. Y el problema migratorio también. Porque la única salvación de muchas familias es que el hijo o el hijo o la hija, bueno, se vayan para los Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay comunidades donde no hay esa migración. Y entonces la gente subsiste solo de maíz y frijol. Pero yo, muchos estamos viendo que el próximo año, muy probablemente hay una crisis alimentaria debido a que este año subieron de precio los fertilizantes, ¿verdad? Y no hubo ninguna acción del gobierno para abratar o subsidiar el fertilizante. Y muchos en el campo tuvieron ese problema que no usaron fertilizante. Entonces las cosechas van a ser muy raquíticas. De hecho, la primera cosecha de maíz en algunas comunidades no sirvió. ¿Verdad? Entonces, esos son productos de subsistencia, maíz y frijol. Si no tiene maíz y frijol, ¿qué va a comer? Totalmente bueno. Estuve en una presentación de un estudio que hizo, lo hizo Visión Mundial y lo hizo Save the Children. Muy interesante. Decían, ¿cuáles son nuestros programas para paliar la crisis? O sea, ¿qué hace el gobierno en este estado para disminuir esa crisis en la que todos nos enfrentamos? Con el tema del COVID. Y decían, por ejemplo, tenemos programas en el marco de comedores solidarios. Y, ¿pero comedor solidario quién va? No va a ir la gente que vive, o sea, no priorizo en el marco de los que necesitaría. Hago comedores solidarios para que lleguen las gentes que viven en la cabecera, que probablemente son las que van a votar por mí. O sea, es clientelar y político, no tiene una base fundamental técnica. Decían también, subsidian gasolinas. ¿Cuántos usamos gasolina? ¿Cuál es el grueso de la población que sigue transporte público y que usa leña? ¿Subsidian gas? ¿Cuántos en Guatemala realmente usan gas y cuántos siguen con carbón y con leña? Y así va señalando uno por uno. El estudio me pareció muy interesante. Y en el marco de lo que se sabe, o sea, la crisis que vamos a enfrentar en el marco de los alimentos nos debería estar llevando como país a tener políticas para la gente más pobre, para los más vulnerables. Porque se imaginan en el tema de la desnutrición, por ejemplo. Ahorita estamos viendo desnutridos agudos, que son aquellos niños raquíticos o hinchados, como en el Huachorco. Pero lo estamos viendo porque en realidad no tienen que comer. Uno se va para la región de Chiquimula o va para Tiché y va a encontrar familias. Antes se acuerdan que le daban a uno frijoles cocidos y su muñeco de tortillas, porque a nadie le faltaba el tema del maíz. Ahora todos los que compran tortillas, tres por un quetzal, ni siquiera llenamos cantidad. Menos vamos a llevar calidad o nutrición a las familias. ¿Ustedes no han descubierto casos, no han detectado casos de venta de niños para la adopción? Sí, porque, digamos, llama la atención, ¿verdad?, estos indicadores. Bueno, uno tiene que recurrir a todas las hipótesis, a todos los factores. Y a veces piensa uno que de repente haya también casos en los que intencionalmente se tenga un embarazo para la venta de niños. Y que entonces esté de alguna manera sirviendo para que el negocio de las adopciones pudiera alimentar esta tendencia. No es un tema que nosotras digamos, antes el tema del registro por una mujer que no era la mamá era más frecuente. Porque acuérdense que en la municipalidad cuando había RENAP era en la MUNI donde se asentaba. Entonces sí había uno de algunos casos en el cual la mujer tenía el bebé, pero la partida o el certificado salía a nombre de otra y ya pues se daba digamos la adopción irregular. Con el tema de la ley de adopciones y ahora los controles que tiene digamos RENAP, porque si una comadrona tiene un cuarto, tiene que llenar un documento, llevarlo al centro de salud, ahí se lo tienen que firmar y con ese documento va usted a RENAP a inscribirlo. Nosotras creemos que ha disminuido el tema, bueno, más que eso es una barrera, ¿verdad? Porque uno puede ver los datos de la Comisión Nacional de Adopciones y ver la cantidad de niños. Usted quiere adoptar un bebé y tiene que esperar dos años a que terminen todos los requisitos y los estudios para que se lo den. Creemos que pasamos de un país libre en adopciones donde venían a escoger a quién era el que quería y se lo llevaba. Pasamos realmente ahora a tener muchas limitantes en el marco de las oportunidades para los niños. Y los sistemas de protección de la niñez, ya que estamos hablando un poco de su situación. Nuestro país es triste porque quien defiende las políticas para niñez es la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. Entonces usted no tiene políticas públicas en ese marco, una ley PINA que ya cumplió los 30 años y que nunca hemos podido implementar. Con los niños y las niñas hacen lo que quieren, ¿verdad? Igual el maltrato, igual las muertes, igual el trabajo. Y sabemos que en el Congreso desde hace como 3 años está esta Ley de Protección Integral a la Niñez, pero en realidad no hay voluntad política para aprobarla. Pensamos que no son suficientemente importantes los niños y las niñas para nuestro país. En el tema de desnutrición, ¿sigue siendo el corredor seculario más apto? ¿No lo podemos? Ahora más. Sigue siendo Chiquimula, sigue siendo Zacapa, pero ahora tiene que agregarle la región de Kiché, todo lo que es Erichí. Y es precisamente por el COVID, por las tormentas, porque encima del COVID, somos un país que tiene tanto problema como el tema de desastres, emergencias. Entonces, hay escasez de alimentos y estamos viendo desnutrición aguda, que se convierte en desnutrición crónica. Ya cuando los niños se lograron y tienen los 5 años, los indicadores son alarmantes. Ese estudio que les contaba, marcaban en rojo algunos departamentos, digamos, antes del COVID. Pero ahora que se da el COVID, están todos los departamentos. Yo le diría que hasta la ciudad capital tiene niños con desnutrición. Y a nivel, pongámonos latinoamericano o del Caribe, ¿cómo está Guatemala en este tema de desnutrición infantil y tema de embarazos en niñas? En realidad, damos pena como país porque a nosotros solo nos dan Haití. O sea, aquí tiene los peores indicadores de lo que usted quiera ver, de muerte materna, de desnutrición. Es una tristeza realmente, pero como país, Guatemala ocupa el segundo lugar en todo, en casi todo. En poco acceso a la escuela, en el tema de desnutrición, somos más comparables a países africanos, o sea, con esos niveles, que a los latinoamericanos. Todos los latinoamericanos, la mayoría, ha llevado políticas que han disminuido el tema de la desnutrición. Nosotros, desde 2010, tenemos política pública, pero política pública sin medición, sin indicadores. No sé si recuerdan cuando hablaban de las transferencias condicionadas. Cuando empezaba, estaba hablando del 2008, 2009. Decían, bueno, pero si esto en México vino hasta el Instituto Mexicano de Salud Pública a hacer las evaluaciones, entonces, esto ha disminuido la desnutrición, aquel programa Crecer Bien del gobierno en México. Pero en Guatemala no, nunca podemos demostrar, y seguimos con las transferencias condicionadas, ahora más complicadas, para que la familia las reciba, pero no logramos ver que nuestras acciones de política pública o estrategia realmente tengan resultados. Embarazo en niñas, comparable a Nicaragua, comparable a Venezuela, en el marco de embarazos en adolescentes, pero en el marco de violencia sexual, otra vez, comparable a países africanos o asiáticos. Porque los otros tienen menos violencia sexual y tienen menos embarazos en niñas. Nosotras creemos que, en parte, es porque hay educación sexual, entonces, las víctimas, aunque sea una niña de 3, 4 años, se siente vulnerable y puede como romper ese ciclo de la violencia sexual. Mientras que en nuestro país, hace falta, por un lado, atender a las que ya son mamás, porque son futuros casos de desnutrición o de suicidio o de muerte en los niños, y por el otro lado, nos hace falta hacer todo el proceso de prevención. Que allí, como usted decía, la Iglesia tiene mucho que ver. O sea, la Iglesia tiene que denunciar si hay casos de violencia sexual y tiene que hacer que su congregación se mueva en el marco de los derechos y de la protección de la niñez. Sí, aquí, incluso, se habla de una africarización, ¿verdad? Lo que pasa es que quienes vivimos en el área urbana, pues, no nos percatamos de la problemática rural. Pero cuando uno viaja o convive en las comunidades rurales, uno se da cuenta que temas como el de la falta, incluso, de energía eléctrica, el desastre de los caminos, ¿verdad?, el desastre de las escuelas, y, por supuesto, el problema de la alimentación, de la nutrición. Bueno, uno entiende, pues, que el problema es grande, sobre todo en las aldeas. Sí. No sé qué cantidad de gente vive en las aldeas, qué cantidad de aldeas hay en Guatemala, pero el recurso ya no llega a las aldeas. Se queda en los municipios. A veces y de manera muy clientelar, ¿verdad? Pero sí, este, estamos, pues, estamos muy mal, ¿verdad?, y difícilmente, porque tampoco podemos tomar mucho, hacer mucho, pues, ¿verdad?, porque incluso en materia electoral los partidos políticos no enfocan estos problemas, no los aportan. Este... Por ejemplo, usted ha hablado de los estudios, pero parece ser que el Banco Mundial hizo un estudio de las remesas acondicionadas, y una de las conclusiones del estudio era que las remesas acondicionadas iban a parar a las empresas telefónicas, porque la gente compraba cargas de teléfono y no compraba alimentos. Así es. Y ahora que las remesas son más altas, realmente deberíamos tener un programa para orientar el tema del uso de las remesas, para que la gente pueda tener sus negocios o pueda tener mejor salud. Solo sabemos que es un montón lo que viene. La primera causa de ingresos ya son las remesas, pero sí, el gobierno debe preocuparse por orientar, por dar información, por promover. Bueno, pues, es un problema muy serio, Mirna. Algo más que nos quiera señalar, que se nos haya escapado de antemano. Muchas gracias. Creo que es un panorama muy interesante, al mismo tiempo muy desolador el que hemos abordado. Pero, precisamente, para eso pueden servir estos programas, para llamar la atención de los distintos sectores, de los maestros y maestras de las iglesias, del sector privado, y de los políticos, ¿verdad?, que van a tomar las decisiones para que las políticas públicas no solo existan en papel, sino que las políticas públicas se traduzcan en acciones eficientes, para combatir esta problemática social del país. ¿Algo más que nos pueda decir, Mirna? Tal vez me gustaría hablar del tema de embarazos en niños y en adolescentes. Por un lado, el tema de la violencia sexual está más cerca de lo que uno cree. Entonces, si su hija o su hijo le dicen, lo primero es creerlo. O sea, no piense estar diciendo mentiras o es culpa tuya por coqueta, sino a todo nivel hay que creerles a los niños y a las niñas y ver sus actitudes, porque realmente hay un cambio total cuando están siendo víctimas de violencia sexual. A nivel de adolescentes, hay que generar vínculos de confianza con los hijos, las hijas, los sobrinos, porque es mejor que le cuenten a uno qué les está pasando, a que le cuenten a otra persona o a que encuentren en internet lo que no se necesita. Y a nivel de ciudadanía, tal vez si el panorama es desalentador, pero en realidad existen marcos legales, existen organizaciones o instituciones que trabajan. Entonces, lo que tenemos que hacer es empoderarnos en el marco de que los ciudadanos y las ciudadanas somos quienes tienen que hacer el proceso de monitoreo, de fiscalización y de propuesta. Muchas gracias a Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, OSAR. Y hasta aquí dejamos el programa. Gracias Patricia y nos vemos hasta la próxima.